En sesión extraordinaria, la Cámara Alta sancionó el proyecto de ley que desafecta del dominio del Instituto Forestal Nacional y autoriza la transferencia a título gratuito de un inmueble a favor de la Municipalidad de Joenau, ubicado en la zona rural de Joenau I, para asiento del Parque Industrial Pradera Alta. El presente proyecto de ley tiene su origen en la Cámara de Diputados y tiene por objeto la aprobación para la transferencia a título gratuito de un inmueble de dominio del Instituto Nacional Forestal Infona a favor de la Municipalidad de Joenau. Para el asiento del Parque Industrial Pradera Alta de Joenau, las primeras industrias ya se encuentran en etapa de construcción mediante un acuerdo de usufruto celebrado entre la mencionada Municipalidad y el Infona. Por estas breves consideraciones, aconsejamos la aprobación de este proyecto, presidente. Gracias. Se cerró el estadio de votación, queda sancionado, se remite al Poder Ejecutivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!